Este jueves 20 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque de San Isidro del General, se llevarán a cabo una serie de actividades bajo el lema Regalando Sonrisas. La actividad está bajo la coordinación de la Vicealcaldía, la Oficina de Gestión Cultural, la Oficina de Información Turística y el Comité Cantonal de la Persona Joven. Durante todo el día se recolectarán juguetes para ser distribuidos entre familias de escasos recursos del cantón. Tenden no solo hacerle una fiesta a los niños del cantón de Pérez de Salón, porque es abierto para todos los niños, pedirle a los papás que los traigan. Vamos a tener taller de teatro, porque hay muchos jovencitos y muchos niños que quieren aprender para incorporarse al teatro. Y vamos a tener taller de pintura también, muchas actividades, muchas, muchas actividades coronavideños. Además habrá exhibición de productos y presentaciones artísticas. ¡Suscríbete al canal!